La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Un árbol no se te canta. No se te canta. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. Disparaste un arma de una vez que le pira por la nariz. Este pie es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece maravilloso. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. No hay que pensar. Perdóname, ma. Bueno... No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tigro. Corresponde a su destino. ¡Viva! Que ese día que yo no elegí. Y fue con las mejores cosas que vi a día. ¡Nos vamos, Carlos! ¡Suscríbete al canal!